¡Macroni! 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 No sé si todo, los que trabajan se quedan acá, yo creo que van a pegar sus arrancadas para los de verano, pero voy a estar más desantero yo creo que sí. ¡Pánser, santo Tomás! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cobra? Penal Juega Panzers Intenta pasar a puro empujón No logra Try the Panzers 10 a 0 No, sorry, yo estaba en otra Fue metido en la final de ayer Lo siento Lo siento, es un error mío Lo admito ¿Estás dispuesto a pagar? Estoy dispuesto a pagar por eso De hecho, mandé a comprar hamburguesas Estoy dispuesto a pagar Estoy arrepentido Estoy arrepentido Buena patada Es chueca 10 a 0 Última jugada Una de las chicharras posterior a marcar el try Por lo que se debe jugar la última pelota No hubiese sido antes de marcar el try El primer tiempo hubiese terminado ya Lo termino Comienza el segundo tiempo entre VST y Panzers Juego VST Y ya está saliendo de ese campo Dos por primer tackle Dos por chiquito tackle Y el off-low Stagley Penal Penal para Panzers Que es lo que cobra Me parece que duele movimiento ¿Por qué la jugamos? 4-20 o una cosa así 4-20 4-20 Para jugar en line Para jugar en line Para jugar en line Hay ducha Gracias Ataca panzers Le caen fuerte Y pesca Juega rápido Juega en la marca Se filtra Va a acertar 15 Tomás Queda el 5-10 Es Rubén, verdad? Buena Buena, Rubén No son fallidas Queda 10-5 A favor de panzers Queda 10-5 Vale, va a acertar Ahí Venga, atrás Venga, atrás Venga, atrás Venga, venga Venga, venga Venga, venga De plata, de plata Venga Pau, pau, pau Con el taglet Venga, venga 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 Es un simple jugador de Panzers, Betag Leán. Fue rápido Panzers. Tenía ventaja Panzers por upside. No, que sea entera, que sea entera, que yo también quiero salir. Foto, foto, foto. Foto y picnic. Acá es un carbón. Es un carbón. Es un carbón. Están en Checo. Pero aquí tengo los... Tiene uno... Tiene uno... Tiene uno de los mexicanos. A traer un espocho entonces... ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Déjame tomo este y tenemos uno. Si, si, vamos a hablar de tarde. Amino. Amino. Consuman Amino. ¿Qué? Consuman Amino. No, 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 no. No, no, no. Pancho, según yo las protes son cuando ya terminas y todo el ejercicio. No, pero ahora dijo que... No, yo creo que no. No, yo creo que no. Está a hinchar. Está a hinchar. Está a hinchar. Está a hinchar. A media, a media. Trae de Santo Tomás. Cinco, cinco, cuatro. ¿Sale a hinchar? ¿Sale a hinchar? Dale nomás. Si querís hacerlo, hazlo. Es a media, esa media. Pero según yo... Según yo no... Uy, ese güa no sabe nada. Doce, doce de diez. Hernán me mandó una hueá que... Trae de Santo Tomás. Queda a diez. Doce de diez. Dale ifa a este güa. La cerrada. La banda nos pidió esta manita. A ver, estas son Rigo. ¿Estas son las de Dona? ¿Son de Dona? Sí, güa. Oh, deja de probarlas. Bueno, no, 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 no. Oh, chúbalo. Anda a comprar, güa. ¿Pero qué tiene? Tiene seguridad. Trae. Mala la hueá. Toma, Pancho. Pancho. No. Al lado la mesa ha salido. Y dos pies le pegamos. No. Diecinueve a diez. Pancho, 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 Pancho. Diecinueve a diez. Dame. Ahí, chico. Oye, vayan. Ambos. A mí me tiene que chupar. Lupi. Todo me duele. Ya estaría, estaría bonito. Que longa, que longa, que longa. Es como longa el tiene. Vamos, fey, elárgate, elárgate. Te cuesta, te cuesta el toro. Vamos, Marcelo, vamos, vamos. Viva, viva. Deja el marcador. Ray Devancers. Deja el marcador. Gipsa diecinueve. No tiene que chupar. Víctor. 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 El que chup. Pero perro. Lo que? 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 ¿Se refiere de otro tal a esa hueá? Si, hueon, esa hueá te salina a todos A tu espalda Te hace más propenso a... Gracias, esos son mis filtros Es mi pie blanco No, estaría más difícil de ver el que estaría muchos veces ¿Qué hago? Qué finta, hueon ¿Qué más hace? Es que hay un músculo ¿Qué pasa por acá? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Termina el partido Gana el segundo tomás 19 a 15 Tigrín, ¿grabo yo el que viene?